Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos. Aquí Mechun no Yaiba, el arco de la villa del herrero. Capítulo número 3. Ya sabes, si te gusta suscríbete y un like que se agradece. Y de paso, pásate por el tiki-tokis. Eso sería todo. Les dejo con el video. ¡Hala, miérgoles! ¡Mira sus caras, oh! Me pregunto si esa espada tendrá algún poder, algo, ¿eh? ¿Pero qué tiene de malo, viejo? Claro, como dice el niño, ¡crack! ¡Madre mía! ¿Qué estoy viendo, viejo? ¡Eso! A ver. ¡Madre mía! ¡Está recontraoxidado! Normal. Por el... Por el caspe, claro. Casi 300 años sin mantenimiento. Normal. F. ¿What the fuck? ¡Es este Haganesuka! ¡Pero porque está mamadísimo! ¿Qué me estás con, timer? ¡Joder! ¡Está mam... ¡Está macizo! Así es. ¡Sí! ¡Joder, viejo! ¡Hasta venas tiene, oh! ¡Joder, viejo! ¡Oh! Este es el que hace las katanas del... Del Inosuke. ¡Joder, viejo! Luego de que le hagan cosquillas. Ya veo. En un entrenamiento. Un entrenamiento de locos. Una forja o una espada más fuerte. Y así evitar que mueras. ¡Oh! Ya veo. Lo hace por ti, Tanjiro. ¡Holy shit! El Loli Nesuko. Haciendo letrincitas. Kawaii. Kawaii Nesuko. Kawaii. ¡Yepa! ¡Yepa! Buena sonrisa para empezar el día. ¡Ey! Ahora siento que va a pasar algo. Va a pasar algo. Va a pasar algo. Estoy seguro. Algo va a pasar. Uy, 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 uy. Se viene. Se viene algo. Ahí está. Ahí está. Es aquí. ¡Joder! De ahí me pregunto si saldrán... Lo... Saldrá... Si saldrá Gyoko y... Sí. Lo sabe. Ahí está. Gyoko. Si está Gyoko, el quinto, creciente. Eso quiere decir que... Y Jantengu. O bueno, no sé si se empieza Jantengu o Janteng. Pero hay una cosa con este vato. Con ese que tiene un tumor en la cabeza. No es eso. Tengo entendido que eso no es su verdadero aspecto. Kanamori es mi nuevo herrero. Vale. Tanjiro busca Tomodachi. Busca... Hacerse Tomodachi. Poli shit. Lo que le dije al Tanjiro. Parece que le... Parece que... Este... El Mui Chiro entró... En pensamientos locos. En esto que me da risa. Ya habrá tiempo para flashback del Mui Chiro, supongo. Estoy seguro. Ya va a... Ya habrá... Algún episodio del flashback de Mui Chiro. ¡Oh! ¡Janteng! Ya entró en contacto con Mui Chiro y Tanjiro. Así es, Tanjiro. ¡Joder! Por suerte. Muéstrame. Mui Chiro tuvo poder. Corte de advención. Poli shit, Tanjiro. ¿Es este? Es el cuarto crack. ¡Oh, sí! Recuerdo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, bueno, 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 bueno! Hoy día todos nos activamos. Hoy día todos nos activamos. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Nezuko nuevamente le está volviendo a su tamaño. ¡Oh, sí! Ahí está. ¡Uy! Y también tiene las... En los brazos y en las piernas. ¡Cuál! Tremenda decapitada. ¡Crack! ¡Mui Chiro! Pero no creo que... No creo que se sigue demasiado rápido. Así es. Por algo debe ser el cuarto. Joder, ya ves. Lo sabía, ¿ves? Esta es su verdadera forma, ¿la ves? Tremenda decapitada. Uy, a ver. Solamente movió. ¿Qué me estás contando? Solo movió una hojita nada más y... El muchacho salió volando. ¡Oh, qué guapo diseño, viejo! De estos dos, ¿ah? ¡Sekido! Estos ya casi son... Están recorta... Recontra... Caraco. Todos están recontra... Enfurecidos, ¿oh? Y aparte te llevan un bastón, ¿no? Sí, 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 sí. Viejo. Me sale con electricidad, viejo. Eso también dijo ese báculo, bro. ¡Uy, madre mía! Tanjiro. ¡Oh! El hermano de Sanin. Genja, ¿no? ¡Uy! Está con una shorty. ¡Uah! Muy buena, Genja. Es una shorty. O bueno, una escopeta también para otros. Sí, es una shorty. Verdad, el hermano de Sanin no lo he visto pelear. Es la primera vez que lo voy a ver. Vijo, hay tantas divi... Ese maldito demonio está dividiendo en tantas que ya no sé cuánto son, ya. Ahora me sale con un demonio en forma de pájaro, viejo. ¡Ay, no! Madre mía, tengo que decir que los ojos azules se te ven muy guapérrimos, cabrón. ¡Oh! Madre mía, madre mía. No creo que se nos vaya Genja de una vez. ¡Joder! Tanjiro, ¡ah, no! ¡Pero hazlo antes, cabrón! Te demoras también, viejo. El sonido te ganó. La cosa se puso fea y todavía hay otro demonio más. Gyoko todavía falta. ¡Joder, ya te alcanzó! Otra vez ese bendito... ...joder de la boca. ¡Pero apúrate, muchiro! O... O el pequeño. ¡Viejo, deja de pensar y ayúdalo al pobre niño, cabrón! ¡No seas así! ¡Ayúdalo, viejo! ¡Por favor! Acuérdate de esa frase que dijo Tanjiro. Ayudar a los demás al fin de cuentas regresa a uno mismo. Así es. Recuerda esa frase, viejo. ¡Ayúdalo, ayúdame al pobre niño! ¡Por favor! ¡Se nos va el pobre niño, por favor! Ahí está, por lo menos. Muy bueno con que haya conversado con Tanjiro, la verdad. Para que pueda recordar esa frase y ayudar al pobre niño. ¡Ah! ¡Joder, el soundtrack!